¿Cómo se supone que voy yo a grabar así? En estas condiciones No se puede, es que no se puede No se puede Y lo peor es que sí gente, cada vez que me veo cuando Skyrim se bota la pantalla y empieza a intentar cogerlo todo No lo hace con nada salvo con Skyrim Hola gente, ¿cómo están? Estamos en un nuevo video de Skyrim Y esta vez vamos a, espérate que se me ha olvidado el nombre de la misión Hacer la misión, las bendiciones de la naturaleza Wow, que me mareo Vale, hay varias cosas que decir sobre esta misión Para empezar, el lugar donde la podemos tomar es en Carrera Blanca Tenemos que hablar con Danica sobre la destrucción del Verde Oro Yo la verdad es que esto lo he conseguido como un objetivo vario y no recuerdo bien de dónde lo conseguí Pero vamos, ustedes vienen a hablar con la persona con la que yo voy a hablar ahora Y en principio debería activárseles la misión Sí, yo he perdido fondos que la Coneja se ha vuelto loca El caso es que esta misión implica el árbol central de Carrera Blanca Yo todavía no he hecho las misiones de la Guerra Civil ni nada de eso Entonces no sé cómo acabará después de ese momento Pero el tema es que ustedes ven el árbol y lo ven que estaba un poco resequido O sea, al árbol le falta agua Bueno, un detalle curioso es que si ustedes tienen una niña adoptada No sé si un niño vale, pero lo que yo he encontrado en la información es sobre una niña He hecho pruebas con niños y la verdad es que los niños no me han dicho nada Pero si tienes una niña adoptada, antes de que tú hagas esta misión Te va a decir esta frase Y cuando termines esta visión te va a decir Ya lo veremos Así como da tu curioso Cuando vives en Carrera Blanca y tienes una niña antes de la misión Te comenta lo que acaban de ver Así que nada, vamos a empezar la misióncita Y tenemos que hablar con esta persona Que como les digo, yo ya tengo el objetivo bario Y no recuerdo bien dónde lo conseguí Pero ustedes hablan con ella Con Danica Manantial Puro Y en principio iniciarían la misión Así que vamos a hablar con ella Vamos a preguntarle si es una sacerdotisa de Quinaréz Así es Estoy a cargo del templo que hay en esta ciudad Las divinas bendiciones de la diosa sin duda han contribuido A que Carrera Blanca se convierta en una ciudad próspera y opulenta Después de todo, es ella la que trae la lluvia a nuestras cosechas Y el buen tiempo durante los días de recogida Estoy supeteando mi gata por si me ven ahí toquetear He oído que le ha pasado algo al árbol del templo Sí, el verde oro En este momento da pena verlo Es más un problema para los peregrinos que para mí Pero ya no quedan muchos de ellos por aquí ¿Por qué no vienen los peregrinos? Un gran árbol muerto no es muy inspirador Si vienes a adorar a un divino de los vientos y las lluvias Quinaréz da vida Y su símbolo tiene que ser un árbol vivo ¿Hay alguna forma de revivir el árbol? Es que tengo a la gata mirando en la pantalla y con ganas de levantarse Es que es muy pesada Esa gata es mi gata con Skyrim He pensado en ello Árboles como este nunca mueren realmente Solo duermen Creo que si tuviéramos savia del árbol originario Podríamos despertar a su hijo Pero aunque pudieras llegar al brillo de los antiguos No podrías perforarlo No con ningún metal normal ¿Qué tipo de arma podría funcionar? El brillo de los antiguos es más viejo que el metal Procede de una era anterior a hombres o elfos Para poder tener algún efecto en él Te conseguiré el azote de ortigas Ya la gata empieza a rayar Tu espíritu es fuerte Que los vientos de Kinnareth guíen tu camino No te voy a adoptar niña Lo tienen en un nido de las brujas cuervo Llamado la roca huérfana Ok Iniciado las bendiciones de la natura ¿Necesitas algo? ¡Ah! No cargué partida La tengo adoptada Maldita sea Tengo que cargar partida Completado la condanica Solo la destruy Vale, pero tengo que cargar partida Yo no quiero estar niña Por favor, dime que no la he adoptado No he hecho nada Por favor, te lo pido Por favor, quita Por favor, por favor, por favor No quiero adoptar a Lucía todavía No quiero, no quiero, no quiero ¿Dónde está la niña? ¿Soy tu madre? Ah, vale, todavía es una huérfana Menos mal, vale Voy a hablar con Danica Así, miren, les enseño Donde la pueden encontrar normalmente Que es en esta zona de aquí En el templo de Kinnareth Está cerquita de la plaza La gata La gata La gata quiere fiesta Gracias Aquí la tienes Y así podemos ver de algo Que no he podido ver Si quieres ayudar Primero tendrás que encontrar algo Con lo que cortarlo Tendrás que verte las... Se llama azote de ortigas Bla, 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 bla Bla, bla, bla Bla, bla, bla Estupendo Las bendiciones de la naturaleza Ahora sí, gente Hemos empezado Estaba buscando un cuartón de dinero a veces Voy a iluminar un fisquillo Porque, bueno Vale, creo que ha sido un poco mejor Ay, qué agradable el sonido del agua Pero ahora estamos haciendo la misión De acuerdo Entonces aquí tenemos Las bendiciones de la naturaleza Está Antunte La roca huérfana Así que vamos a ir desde Helgen Wow, Helgen El principio del juego Vamos, sombra Voy a pasar de los bandidos Porque... Porque sí Porque no me apetece Enfrentarme a ellos ahora Bueno, gente Me han vuelto Me ha vuelto el vicio de Skyrim Estoy comprobando Que está todo grabándose bien Ya saben que siempre tengo mis fallos Yo no sé cómo me lo monto Pero siempre pasa algo Me ha vuelto el vicio de Skyrim Tiero tiempo Me da un montón de rabia Porque cuando tienes Normalmente coincide Que cuando tienes ganas de jugar Es cuando no tienes tiempo Y cuando tienes tiempo No tienes ganas de jugar Yo no sé Qué le pasa al cuerpo humano Por qué se trolea a sí mismo Yo ahora que con el curro No tengo tiempo Quiero jugar a todo Literal O sea Ustedes no saben La cantidad de juegos Que yo me quiero pasar La de cosas a las que yo quiero jugar Yo ¿Por qué no? Fui por el camino de al lado Que era más sencillo Que semejante locura Bueno No pasa nada Sombra fuerte Paso de ti Diviértete ahí Matando Ay Dios Es verdad Las brujas cuervos Bueno Sombra Tú encargaste de la otra Hola Hola ¿Qué tal? Yo confío en Sombra Mira tenemos Correcito Fórmula de la fragua De los Atronach Recuerden que en el canal Tienen una guía De la fragua De los Atronach Vale ¿Quién es? ¿Quién es? Pesada Toma el judazo en la cara Nada más te duro el judazo ¿Dónde está el mamarracho O la mamarracha del juego? Espérate Que Por favor Por favor Que yo quería explorar esto Bueno Venga anda Porque iba a bajar Y creo que el único camino Era este Ay Dios Fue normal Ya lo saben A mí La dificultad de Skyrim No, difícil No me gusta Me aburre Dios Vale Azote de ortigas Ya lo tenemos Completado Llevar las azote de ortigas A Danica Está gracioso el sitio Mira las que monas Han quedado Monísimas Granate Oro Aquí tenemos Unas pobres Prigan Uh Cositas 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 Ay Bueno ¿Puedo desencantar algo? No Pues me parece que no hay nada más aquí Gente Pues no No parece Así que Nos fuimos Tenemos que volver a hablar con ella Con la señora Danica Y ahora Y ahora Les voy a comentar también Que Hay una opción Hay dos opciones Que vamos a poder coger Pero primero vamos a hablar con ella Pero estén atentos ¿Vale? Me hace mucha gracia Porque hay un montón de gente Bueno no hay un montón de gente Pero de vez en cuando recibo algún comentario De alguien quejándose Porque Se puso a hacer cosas antes de terminar de ver un vídeo mío Y a lo largo del vídeo Se dio cuenta de que había metido la pata Ustedes Vean el vídeo completo Y luego se ponen a hacer las cosas en su partida Porque si no yo no tengo la culpa De que no vean el vídeo antes de hacer las cosas Qué bonito de verdad Ay me encanta Bueno ¿Has recuperado ya el azote de ortigas que tenían esas asquerosas brujas cuervo? Cuéntame más sobre el brillo de los antiguos Es un árbol viejo Muy viejo Dicen que solo era una plantita Cuando los primeros hombres llegaron de Atmora Hace miles de años Su sabia es inestimable Puede restablecer tierras baldías O darle vida a las rocas Puedo usarla para reparar el verde oro Y que podamos volver a adorarlo otra vez como es debido He encontrado al azote de ortigas Yo Bueno sinceramente no esperaba que regresaras Pero me alegro de que lo hayas hecho Ahora La verdad es que no quiero tocar esa cosa ¿Crees que podrías encargarte tú de los siguientes pasos? ¿Qué habrá que hacer? Hay que recurrir a la magia antigua La arboleda del santuario del brillo de los antiguos está al este de aquí Tendrás que utilizar el azote de ortigas para conseguir algo de sabia Vale Recupera la sabia Me perturba a esta señora en primer plano Este señor es importante ¿Vale? Puedo ayudarte Maurice Soy un viajero Un peregrino Sigo la voz de Kinereth allá por donde se deja oír He soñado con ver el brillo de los antiguos durante años ¿Puedo viajar contigo? Prometo no estorbar Vale Pues aquí Yo voy a viajar con él ¿Vale? Y eso que yo odio llevar compañeros Bienvenido si quieres acompañarme Y ahora les voy a explicar por qué Te agradezco tu amamita Vale A la hora de nosotros llegar al árbol Que creo que él ya se sabe el camino Ah no Se me va a pegar así bien pegadito Si lo llevamos con nosotros Vamos a tener una opción más Que si no nos lo llevamos Vamos a tener la opción de ser respetuosos Con el tema de los divinos Básicamente Básicamente lo que va a cambiar es eso Que vamos a respetar más el tema de los antiguos Y todo ese rollo Y también va a cambiar lo que le vayamos a traer a Danica Si no me equivoco Pero bueno yo lo he dicho Me gusta más la idea de De llevarme a este señor Y de respetar El tema de los antiguos De todos modos Vamos a ver las dos opciones Con y sin él Vamos a hacerlo primero En compañía de nuestro amiguito Y al final del vídeo Pues les pondré la diferencia Si lo hacemos sin él Pero yo me quiero quedar Haciéndolo con su compañía La verdad Voy a tener que hacer O sea voy a tener que ponerme a cazar dragones Para el tema de los gritos Porque en esta partida Los tengo muy abandonados Hablando de Si les apetece que haga Un vídeo así Remix Yendo a cazar dragones Por favor Pónganmelo en los comentarios Para yo saber Si les interesa Vamos a intentar Llegar prontito A la cueva Porque no quiero Que ese vídeo Se haga ahora Amijo Está por aquí Corre mi niño Corre que viene el dragón Corre vámonos para adentro Santuario del brillo De los antiguos Me da rabia Cuando llevo esto En realidad es rosa Pero parece rojo Y se difumina Con la Con la silla Con mi pobre silla Reventada Bueno Ya estamos aquí Yo he hecho todas las misiones De Skyrim Ya lo saben Pero tengo una memoria De pez Así que no las recuerdo Por favor Que bonito todo Que bonito Me encanta Ay adoro estos sitios Además Encuentras un montón De materiales Para hacer poti Dios Odio atrapar mariposas Tengo un recuerdo De cuando era muy pequeña Y estaba Estaba en mi casa En mi primera casa Y vi una mariposa Y salí corriendo Detrás de ella Y no miré el suelo Me tropecé Contraba un parterre Y me reventé la barbilla Y era sangrando un montón Qué bonito Vamos a ver Si este hombre nos dice algo No puedo creer Que al fin haya llegado aquí Hola camarada Has venido a disfrutar De la vista Y el sonido De este hermoso santuario Como yo Es extraordinario ¿A que sí? Son Bienvenido al santuario Del brillo De los antiguos Caminando Si te sube cualquier pregunta Habla con Astia Me encanta la Bueno iba a decir la lluvia Pero el agua Que cae de la cascada Mira que bonito Por favor Vamos a ver A pasear por la zona Ya que estamos Por los alrededores Qué bonito Qué bonito Me encanta Pero no puedo evitar pensar Aparte de enrobar Oiga señor Es increíble que puede existir tal belleza En un lugar tan desolado Como la tundra volcánica Decía que no paro de pensar En el siguiente alder Scrolling ¿Cómo será? Estás en el santuario Del brillo de los antiguos Es solo una pequeña muestra De la belleza Que Kinares ofrece Un lugar maravilloso ¿No crees? ¿Y ese árbol Es el brillo de los antiguos? Sí camarada Aunque no recuerdo Que nadie se le haya podido acercar ¿Por qué no? Como puedes ver Las raíces del brillo De los antiguos Son muy grandes Y llegan muy lejos Bloqueando cualquier camino Hacia su tronco Aunque lo creas o no Algunos rumores afirman Que hay un arma Que haría que hasta el brillo De los antiguos Levantase sus raíces Más por miedo Que por respeto ¿Refieres a esta arma? Los rumores serán ciertos Te lo ruego No le hagas daño al árbol Eso no traería nada bueno No sabes con qué estás tratando Habrá consecuencias Si le haces daño al árbol Márchate de este sitio Ahora aquí eres persona no migrata Mira qué rápido Hemos hecho enemigos aquí Y con razón te diré Aquí todo el mundo tranquilo Y vengo yo con mi arma A creerme lo más importante Vale, entonces estas son las raíces Oh, Dios mío No podemos pasar ¿Al que me deciste? Sí Pues nada interesante Entonces ahora tenemos que Equiparnos el azote de ortigas Y decirle al árbol ¡Eh! Que voy armada Ojito conmigo Quita eso Le da miedo Y me deja pasar Lasca La verdad es que para hacer un fogo Hace tantos años Está muy bien hecha Tenemos raíz trepadora ¡Qué bonito que es el árbol, gente! Vale ¿Dónde está mi amigo? ¿Dónde? Ven aquí, hombre Que te necesito Voy a hacer un guardado rápido Porque siempre hagan guardado Siempre hagan miles de guardados Yo estoy a ver si Si este hombre se anima un poco Y se activa No sé Ahora por lo que sea Le cuesta la subida Está mayor Vamos a ver si consigo No tenía ni idea De que fueras una mujer violenta ¿Qué es exactamente Lo que pretendes hacer aquí? No le den activar Si van con él Y quieren ser respetuosos No le den activar Si no, tráiganselo Como he hecho yo Necesito sabio Para arreglar el verde oro ¿Profanarías esta maravilla De gloria de Kineret Para arreglar Ese tocón mestizo De carrera blanca? Eso es abominable Bárbaro No pienso tomar parte en esto ¿Por qué no me dijiste Lo que pretendías? ¿Tienes una idea mejor? Bueno Sí Hay una cosa No reparará el árbol del templo Pero Podríamos traerles uno nuevo ¿Qué habías pensado? Sígueme Creo que puedo convencer Al árbol de que nos ayude Y seguimos a Maurice A ningún sitio Mira qué bonito Por favor El brillo de los antiguos Nos ha bendecido Con un árbol joven Deberías llevar eso A carrera blanca Danica querrá ver Que las bendiciones De la naturaleza Residen en la renovación No en la preservación Servil ¿Qué harás ahora? Creo que me quedaré aquí Y disfrutaré del calor Del brillo De los antiguos Un poco más Buena suerte Con tus viajes Que el viento Que el viento de Quíneres Arrastre solo los aromas más dulces ¿Necesitas algo? Cogemos la semillita Y ya podemos irnos a ver a Danica Y como ven Ya no me sale la opción De que se active Para pillar la salvia O sea que La salvia La salvia Está bien dicho Y como ven Ya no me da la opción De que se active Para activar la salvia Así que una vez Tomen este camino No pueden volver atrás Ahora vamos a Mirar un poco Por chisimo O sea Bueno Voy a matarme un poco también Este cada vez que me ve Se pira Bueno Ahora que estoy atrapada aquí Socorro Socorrito Bueno yo no veo nada A lo mejor hay alguna cosa oculta Pero yo desde luego No la estoy encontrando Así que Me piro vampiro La verdad que mi personaje Tiene que tener unas piernas De todo lo que camina Ni Joel De The Last of Us Y ¿Qué acaba ¿Qué acaba de pasar? Bueno En fin Sí Vámonos de vuelta A Carrera Blanca Y tenemos que volver al templo Para hablar con esta señora Pero antes Vamos a ver Cómo sería la misión Si no nos llevamos a este señor Preferiría no tener compañera Lo entiendo Algunos viajes Hay que hacerlos a solas Estaré aquí Si cambias de opinión Habla Podemos volver a hablar con él Y volver a decirle Que no queremos ir con él Algunos viajes O simplemente Si hemos cambiado de idea Pues podemos volver Y llevárnoslo Pero por ahora Vamos a ver Qué tal Sin este señor ¿No? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sombra Pero Pero ¿Qué está pasando? No Pero por qué ahora Sombra Alguien lo está cogiendo Y se lo está llevando Como si fuera de una máquina De estas De la garra Y este Este es pesado Paso de gente de ustedes De verdad Bastante tengo Con que alguien Me está intentando matar Al pobre caballo Esto tiene que ser Quínares Para que no Para que no le haga daño Al verde oro Ahí tenemos Un precioso dragón Mira Sombra De verdad Qué miedo Qué miedo Qué le está pasando A Sombra Ojo Hemos visto un ataque En acción Vámonos para adentro Que total Esto no lo voy a guardar Me está preocupando Lo del caballo Vale Vale pues todo va a ser Exactamente igual El mismo sitio Los mismos diálogos Solo que esta vez Vamos a acercarnos Al árbol Y vamos a pasar De ser respetuosos Nos equipamos El azorte de ortigas Azorte de ortigas Y como no nos importa nada Activamos Sabia del brillo De los antiguos añadidos Recupera la sabia Ve a ver a Danica ¿Qué pasa? Que ahora van a salir Spriggans Porque esta gente Está protegiendo El árbol Que yo acabo De hacerle daño Rayarme la sabia Ella toca la tierra Y se cura Pero no le sirve de nada Y tendríamos raíz nudosa Tiene pues todo eso Todos esos componentes Bueno no es gente Que sea súper difícil De matar la verdad Nunca terminé De entender El sonido Porque para mi O sea es como que Tienen lucierna O algo así Quiero pensar Pero se ven como Si fueran hojas Más bien Entonces no sé No me gusta mucho El sonido Porque parecen moscas Suena a que tiene Un enjambre de mosca Entonces nunca entendí eso Pero bueno Si no me equivoco Ahora efectivamente Aquí hay otra Se ha encargado La gente Saca O sea que si tomas Este camino Realmente es como El camino del mal Acabas matando Un montón de peña Y siendo un poquito Bicho El señor El señor Que estaba por aquí Repatingado Lo han matado También Mira aquí tenemos Una que se ve Un pelín Más oscura Porque es Madre tierra Esfriga Pero como ven O sea Ni siquiera La madre tierra Es que sea Un rival Una fue súper Súper chungo De derrotar Me voy a curar Porque me conozco Ella se cura Pero le va a servir De poco Y Es que miren El sonido Que feo que es Y ella nos da Pues lo mismo Raíz nudosa No veo al señor Me gustaría ver Su cadáver Antes de irme Por lo que sea El cadáver del señor No lo veo Pues nada gente Después de habernos Cargado la paz del lugar Podemos irnos A darle la savia Danica ¿Qué hace? ¿Qué le pasa al caballo? Tío ¿Qué le está pasando A Sombra? Sombra Baja de ahí ¿Hola? ¿Sombra? ¡Rotá! Mira de verdad ¿Eh? Yo no sé Qué te está dando Está muy raro Sombra Vale Vamos a ver Qué pasa Si lo hacemos Con la savia Es decir De manera irrespetuosa ¿Tienes la savia Del brillo de los antiguos? Maravilloso La usaré Para reparar el árbol Muchas gracias Por toda tu ayuda Simplemente Y ahora Vamos a ver Qué pasa Si hemos sido respetuosos Tengo un brote Pero No puedo llevar El templo Sin el apoyo De la gente A la que inspira El verde oro ¿Cómo puede Este arbolito A atraer Nuevos devotos? Maurice dijo Que la renovación Es más importante Que la preservación Ah Pues Tienes razón Claro Puede resultar Difícil oír Los vientos De Quínaref Cuando todo lo que oyes Es la muchedumbre Del templo La muerte alimenta La nueva vida Estoy segura De que con el tiempo Este pequeño brote Se convertirá En un nuevo verde oro Que se alzará Sobre carrera blanca Gracias Pues ya estaría Gente Ah No puedo robar A los heridos Vaya por Dios Ah Veis Yo recordaba Ah Claro Recordaba Porque ya La había robado Bueno gente He esperado Cuarenta días Ay Dios Yo estaba mirando Las ramas de arriba He esperado Cuarenta días Y luego me he ido lejos Y Y me están tirando cosas Los gatos Y he vuelto Y ahora El árbol Tiene Pues Florecillas Básicamente Le están saliendo retoños Le están empezando a retoñar Esta está ya recuperadísima Este también Vamos a ver si Danica Nos dice algo Pues no nos dice nada Pero esta gente Estaba bailando Una sardana Estaban súper recuperados Pero para que lo sepan Yo por lo menos He esperado unos cuarenta días Unos cuarenta días No Cuarenta días Si o si Porque me he puesto aquí Como si fuera Que estoy en la cárcel Me he puesto marquita Que creo que no se ven O malo Ajá Pues eso gente Mira que bonito Vamos a ver si alguien Me ha comentado algo Gente pues hasta aquí Sería la misión Yo la verdad Es que les recomiendo Que lo hagan de la manera Respetuosa Primero porque te ahorras Luchar contra las Esprigans Y segundo porque al final Yo que sé Me parece que siguiendo La historia de Skyrim Queda como más bonito Me gusta vivir aquí El árbol del parque Es muy bonita Señora ¿Podrías darle una moneda? No Así que nada gente Muchísimas gracias Por haber visto este vídeo Espero que les haya gustado Y ya saben Como siempre Comenten lo que les gusta Lo que no Que hay tiempo Mucho que comentar Y nos vemos en el siguiente vídeo Bueno Que no te quiero adoptar Chau Chau